Que si, que si maestro Vota que si, que si maestro Por ti, por mi Que si, que si maestro Vota que si, que si maestro Por ti, por mi La privatización No la queremos Hay que votar que si Pa' salir de eso Que si, que si maestro Vota que si, que si maestro Por ti, por mi Que si, que si maestro Vota que si Vota que si maestro Por ti, por mi